Señoras, señores, porque desde Gobernador Martínez, con su estilo tropical, ellos están aquí para hacerle bailar a todos los presentes de la mano del señor Marco Ojeda. Te presenta al señor Néstor Fernández y los nuevos, nuevos, los nuevos Tropicales. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Las palmas vienen arriba, las palmas vienen arriba, las palmas vienen arriba, 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 arriba. La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra le toca a un gatito, y a la mujer o a tu gatito también. La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra le toca a un gatito, y a la mujer o a tu gatito también. A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas, a la mujer, tocale, tocale las piernas A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas, a la mujer, tocale, tocale las piernas Sigue, 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 sigue Mueva, 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 Riva ¡Felicinación a los chicos del sonido espectacular! Para el Profe Cáceres La guitarra como la mujer, si no la toca, no suena La guitarra le toca un ratito, y a la mujer, a otro gatito también La guitarra como la mujer, si no la toca, no suena La guitarra le toca un ratito, y a la mujer, a otro gatito también A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas, a la mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra, toca el tocar en las piernas La guitarra, toca el tocar en las piernas Sigue, sigue, sigue ¡Fuega, fuega, 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 fuega! Para el amigo Carlos Soto Arriba, 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 arriba A ver los barcarines ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cállate el amigo Marcos Guerra! Para los solidas músicos, resistencia Para la gente, corriente, capital, oro, puro Me preguntan por qué tomo Y tomo para olvidarte Pues no quiero acostumbrarme Al tener que soportar El dolor de no tenerte El alcohol y el cigarrillo No son buenas compañías Y no siento que me muero Cuando falta tu presencia En mi noche de agonía Por tu culpa no tomando Me lastiman tus recuerdos Y tu soledad me hieré Con orgullo de nostalgia Porque no tengo tus besos Por tu culpa no tomando Me lastiman tus recuerdos Y tu soledad me hieré Con un filo de nostalgia Porque no tengo tus besos Porque no tengo tus besos Como dice, como dice, como dice ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! Arriba, 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 arriba Para los chicos, emprendedores ¡Voy a un saludo! Le voy a contar, amigo Lo que a mí me sucedió Para allá no estuve con Lola De repente aparecieron Mi fría y mi cuñada Y era mala mi mujer Para allá no estuve con Lola Pero más yo disparé Un sillazo yo ligué Me lo miró por la espalda De una botella me agaché De un cifón yo me esquivé Pero no pude agudir Perdió un zapatazo Me lo dieron por la cabeza Y me deja el chichonazo Me lo dieron por la cabeza Y me deja el chichonazo Como dice, como dice ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Vamos, ve, vamos, ve, vamos, ver! Todos a bailar, todos a bailar ¡Vamos, nuevos tropicales de Gobernador Martínez! ¡Qué fácil se te hace a ti! Que me olvides de ti Me lo pides ¿Cómo lo voy a darlo? ¿Cómo lo voy a darlo? sin cada pedacito de mí, tú vives, mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbes, corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada, corazón, corazón, corazón duro, el querer no es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras, me duele el alma que no estés conmigo, me ama en silencio, yo sé mi castigo, me duele el alma que no estés conmigo, yo amo en silencio, yo sé mi castigo, que por las noches sufro en silencio, la amargura destruyó el amor, ya no consigo calmar mis penadas, y triste llanto por ese amor. Fuega, 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 fuega. Fuega, 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 quiere ser importante, lo que importa es ser un buen ser humano, el cambalo es el amor a lo primero, allí se llega por abre un cortivo barco, tan solo Dios tomará de buen camino, quiera Dios que podamos encontrarlo. ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Me bailo chico el sonido! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo, yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, si somos ajeno. Así nos queremos, si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo, porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo, porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas, lo que tienes que leerás. y lo hacemos por rato, 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 como dice... ¡Eso! Para la gente en Santa Lucía, arriba, 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 vamos, vuelva, vuelva, y para todos los que tienen tragos en la canoa este tema... Tengo un amigo que se hacía del Calamera, que iba con cualquiera que aceptaba la propuesta, que ha conocido, en el bar y los sonidos, porque cada rato, cante abren y dos. Todo mal que uno hace hace en la tierra, la red temprano lo tiene que pagar, pero el destino está sobre la caneta, la que cantaba la brima cañal, la que cantaba la brima cañal, la que cantaba la brima cañal. ¡Eso! 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 A gozar, a gozar Después de tanto tiempo Desparte pensando en ti Y estoy en un bello sueño Que era sola para mí Me propuse a recordarte Te invito a bailar, bailar Pero el ritmo de esa cruz ya Me alejo de aquel lugar Mejor lo que quisiera Saber cómo te digo Si eres muy feliz Si estás enamorada Mejor lo que quisiera Saber cómo te digo Si eres muy feliz De estar enamorada Bien arriba, bien arriba, bien arriba Y el salito de la gente Y todos Anoche estuvimos con la gente Se sigue echando a ría El diario se llama Gobernador Marquina Buenas fiestas los policías y hoy compartiendo con todos ustedes Arriba, 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 el dominio que viene en Santa Rosa por ingles Eres chiquita y bonita Eres lo, eres lo que yo más quiero Eres tú, eres tú la palomita Casarme, casarme con tú lo quiero Chiquita y novio, chiquita y novio, chiquita y la cama para el matrimonio Chiquita y novio, chiquita y la cama para el matrimonio ¡Sí! ¡A bailar, a bailar! A mí me gusta con mis amigos y mis amigas ponerme a bailar De grabar una cervecita o una cantita y ponerme a tomar Cuando me ataca la sed, me gusta tomar, me gusta querer Cuando una chica me mira, la aprieto, la beso y la quiero llevar Queren, querentón, 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 a mí me llaman, querentón Queren, querentón, 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 a mí me llaman, querentón Cuando una chica me mira, la aprieto, la beso y la quiero llevar Margarita, cuando una chica niña le apreta la besa y la quiera te va Sigue, 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 sigue Fueba, 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 fueba Y con los exitos, al troquecito, y tu mujer Fueba, fueba, fueba Arriba, arriba, arriba Para que vean los chicos, el sonido, se vamos, los ven, espectacular ¡Cumuticín, cumuticín! Gracias al amigo Margarita, confía en las traducciones ¡Cumuticín! ¡Cumuticín! Para nuestros amigos de Santa Lucía, les saludo Sigue, 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 sigue Continuamos, continuamos Y la huepita viene arriba, viene arriba, viene arriba La chica soltera, la chica soltera, las manos arriba Y los hincha de River, donde están los hincha de River Las palmas arriba, las palmas arriba Los hincha de boca, los hincha de boca A ver, no hay hincha de boca en la tarde Vamos, 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 continuamos, continuamos El amigo Santi, el amigo Carlos Si tu mujer Si tu mujer quiere ser más fuerte Si tu mujer me quiere enamorar Si tu mujer quiere estar en mis brazos Me manda mensaje a mi celular Cuando tú no estás Dice que me ve Dice que me quiere Dice que me adora Tú eres mi amigo No quiero lastimarte Que ella solo dice Que quiere ser mi amante ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eso Arriba, 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 arriba Buen regreso a la fiesta de resistencia Y se vino el goreado Soy el goreado Soy el goreado Soy el goreado Cuando vos salís Yo entro en tu casa Por la ventana Vos sos un goreado Y soy el goreado Pero no te imaginas Que soy el burro Que entra en tu chacra No hay olas Y vos sos que me detenga Yo entro igual Yo entro igual En tu casa tu mujer me está esperando Y hasta tu cama Yo he de llegar Eso Fueba, 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 fueba Vamos a ver, vamos a ver Que no, vamos a ver San Mateo, San Mateo San Mateo, San Mateo Riva Hay muchas chicas Quieren bailar a ver Chicos, chicos, bailar Con alegría, con alegría Eso Porque por las flores ya se me canto Correndo a mi flores De noche primavera Al ganar con la luna Y mojada en la luna Cantaban mis barriales Aprendiéndose en la chale Más de la vida cantando Si el cielo yo voy dejando ¿Dónde quedan los tiempos? ¡Cantos bailar sonistas! ¡Eso! Que me hace que no le dejo a nadie ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con alegría, con alegría, con alegría! ¡Otra bolsita, otra bolsita, otra bolsita! ¡Ay, me va a gustar esa gente linda bailando! ¡Felicitaciones a los bailarines! ¡Y así viene toda la música en Tarracocera A cargo de los hermanos Fernández En la batería electrónica Le tenemos a Javier Fernández En el teclado Horacio Fernández Y en el bajo Walter Fernández ¡Eso! Y cada voz de animación Que les abra Néstor Fernández Para todos ustedes ¡Con alegría, con alegría! Vivimos la fiesta Del Día del Niño Porque todos en algún momento Fuimos niños ¡Arriba, arriba, arriba! El 10 de septiembre Vamos a estar Por Colonia Carolina ¡Eso! El 25 De septiembre Vamos a estar En Entre Ríos ¡No me aflojes, no me aflojes! ¡Y lágrima que el que toca nunca baila, ya amigo! ¡Bueno más! ¡Qué baila, amigo, Marcos! ¡Qué dale! ¡Eso! ¡Otra huequita! ¡Zúpa, tío! ¡Zúpa, tío! ¡Zú! Trabajamos en todo tipo de fiestas, casamientos, cumpleaños, divorcios, lo que sea nosotros le pasamos fichas. Reconciliación de vencer. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y qué pa' que tus reyes sonidistas! 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 ¡Júpa, po' que tus reyes sonidistas! ¡Júpa, po' que tus reyes sonidistas! ¡Júpa, po' que tus reyes sonidistas! ¡Júpa, também faz como o reyes sonidistas! ¡Júpa, po… Un aplauso para ustedes espectacular